Estamos de regreso en Espacio Ciudadano y también le dejamos a su disposición nuestras cuentas en Twitter y Facebook para que usted se comunique con nosotros. Antes de continuar con la charla con los jóvenes paramédicos del Escuadrón Oram, quiero agradecerle a Sócrates Campos Lemus el habernos obsequiado este libro, La dictadura de la memoria, en donde hace un análisis sobre los eventos del 68, este movimiento estudiantil que ocurrió en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias a Sócrates Campos Lemus en su época de estudiante pues le tocó vivir muy de cerca esta experiencia que pues sigue recordándose a lo largo de los años cada 2 de octubre. Muchísimas gracias a Sócrates Campos Lemus por el libro que nos hizo llegar de manera gentil, de manera cordial. Muchísimas gracias Sócrates por la dictadura de la memoria. Y bueno, continuando con nuestros invitados del día de hoy, los paramédicos del Escuadrón Oram, les preguntaba hace algunos instantes al joven Juan Abel Ayuso, por ser el paramédico con mayor experiencia, le ha tocado sin duda alguna vivir las situaciones de mayor intensidad, las de mayor riesgo, en donde, como ya lo decíamos, ha tenido que decidir sobre lo que tiene que hacer con alguna persona lesionada. Pero ustedes son jóvenes que inician, jóvenes que están comenzando en esta actividad difícil. ¿A ti en lo personal te ha tocado vivir una de estas experiencias? ¿Alguna que te haya marcado? ¿Alguna que te haya impactado durante la labor que has estado haciendo de ayuda y de rescate? Así es, como se estábamos platicando a mí en lo personal, fue el caso de una pequeña de cinco años de edad que desgraciadamente murió ahogada. Como nosotros les estábamos platicando, mi primo y yo, estábamos ahora sí recaudando fondos para sacar para nuestra guardia del día y de la noche. Estábamos en este monumento a Juárez, cuando de repente, pues, una señora más que nada se nos acercó y nos dijo si teníamos ambulancia y eran los paramédicos. Le dijimos, sí, o sea, somos conocidos. Pero como, bueno, desgraciadamente hay muchas personas que se dedican a hacer bromas con nosotros. Tal vez, pues, no sé cuál sea su fin. Entonces, pues, mi primo le preguntó que si quién había avisado a ellos. Entonces, que nos sacó una placa de la policía estatal. Entonces, mi primo y yo, pues, nos subimos a la ambulancia y fuimos al deportivo. Y al llegar ahí, a este lugar, pues, este, bajamos todo nuestro equipo con el que contamos en la ambulancia, lo que es para ese caso. Y al llegar ahí, a donde estaba la niña, ya se encontraba en el lugar un médico. Y ya este estaba dando lo que nosotros conocemos como RCP, reanimación cardiopulmonar. Este, pero, pero de, o sea, ya llevaba un tiempo considerable, ya que pasando de los seis minutos para arriba ya empieza a haber daños en los tejidos. Incluso puede haber, puede haber muerte cerebral. Entonces, nosotros hicimos todo, les subimos a la ambulancia y llegamos al hospital. Al llegar ahí al hospital, mi primo y yo nos metimos hasta donde estaba, ahora sí, el quirófano y todo eso. O sea, pues, llegamos ahí y, pues, por más, por más de que nosotros implantamos nuestros conocimientos, desgraciadamente la niña falleció. Y más que nada, eso fue lo que, lo que me, ahora sí, lo que me marcó a mí. ¿Por qué? Porque la niña tenía apenas cinco años de edad. Lamentable situación. Recuerdo perfectamente este rescate que ustedes dieron a esta pequeña, porque en lo personal me tocó cubrir también la información. Pero acabas de decir algo muy cierto, algo que nosotros vemos prácticamente a diario. Ustedes se ven en la necesidad de pedir apoyo de la ciudadanía en los cruceros para poder mantener las unidades que utilizan en estas actividades de rescate. ¿Tienen, además de estos ingresos que son muy esporádicos, el apoyo de alguna institución de gobierno para gasolina, para gastos de neumáticos, para gastos del personal humano, para mantener la ambulancia con la que dan ustedes este servicio de ayuda? Mira, Juan, nosotros no tenemos el apoyo de nadie, de nadie. Y tenemos la necesidad de salir a las calles, los cruceros, a veces hasta en camiones, hacer lo que son las colectas. Desafortunadamente la gente ya no confía en nosotros, en lo que es una agrupación de voluntarios. ¿Por qué? Porque mucha gente que igual se ponen las playeras, las camisas y la verdad no lo ocupan para algo bueno. Entonces nosotros, ahora sí que le doy las gracias a las personas que aunque sea nos portan 50 centavos, un peso, a veces hasta 10 pesos, o a veces son gentes que ya nos han visto en un accidente, ya nos han visto en los periódicos, lo que es en estaciones de radio, donde nos anuncian de que nosotros acudimos a tal accidente. Entonces no tenemos el apoyo de nadie, más que nada de la ciudadanía, pero es muy poco y nosotros tenemos muchísimos gastos. Lo que es en reparación de ambulancias, lo que es compra de materiales de curación y de equipo, y a veces, claro, hasta para comprar nuestros uniformes. Yo recuerdo, hace algunos meses hice un reportaje sobre las ambulancias, Patito las llamamos nosotros, por el servicio que daban, como tú lo comentas, son personas que se ponen un uniforme de paramédico, salen a botear a las calles, salen a pedir ayuda, pero realmente en los auxilios nunca los vemos. Y de esas organizaciones hay más de 15 aquí en Oaxaca. Así es. Ahora sí que, como tú lo dices, tú hiciste el reportaje y nosotros, pues, la verdad no te podemos engañar. Tú sabes bien quiénes prestan los servicios y quiénes no. Y, pues, hay, desafortunadamente hay esos tipos de ambulancias o esos tipos de personas que, pues, es que está mal, ¿verdad? Está mal, entonces, pues, yo invito a las, lo que es a personas de gobierno, a los que, protección civil, pues, que, más que nada, que vayan, vayan checando qué ambulancias prestan los servicios y quiénes no. Entonces, pues, sí hay, desafortunadamente hay de ese tipo de personas que no prestan el servicio. ¿A ti te ha tocado que te hayan confundido con algunos de estos grupos que únicamente piden ayuda económica, pero no en la práctica jamás se han prestado para dar auxilio? Bueno, pues, básicamente, siempre nos, la ciudadanía siempre está preguntándote si en verdad haces el servicio o no, ¿no? Sí te aportan, pero siempre te preguntan, bueno, y si es cierto, o es para chicles, o es para ti, o para dónde va ese dinero, ¿no? En lo particular, te puedo decir, yo estoy, del Escuadrón Oram, yo estoy en el área administrativa, sabemos cada uno y de cada uno de los integrantes, sabemos para dónde va el dinero, ¿no? Se compran gasas, vendas, apósitos, gasolina, llantas, en fin, muchas cosas, te digo, pero sí, en la mayoría de las personas está esa desconfianza, más que nada, por lo mismo, porque a los camiones, vamos a suponer, se sube uno, ¿no? Un socorrista, se sube otro, se sube otro, y se sube otro, pues dice la gente, pues, ¿a dónde va mi dinero, no? ¿A dónde va el peso que yo aporto? Entonces, ¿para dónde va? Siempre está, este, no, falta el típico, la típica persona que dice, ah, pues, si tú eres un ratero, andas pidiendo, tú ni siquiera tienes ambulancia, pero, pues, al inicio tú dijiste, es algo muy importante, yo creo que ya en Oaxaca ya nos distinguen por algo, que es el color, el color, créeme tú que en Oaxaca no vas a encontrar otro grupo que sea naranja, ¿no? Hay azules, hay verdes, hay morados, hay, en fin, muchas cosas, pero naranja no hay ningún otro grupo más que nosotros. Entonces, pues, sí le recomendamos a la ciudadanía que, pues, a los naranjas, ¿no? Más que nada, si venga una persona de naranja, y claro, dice Escuadrón Orán, pues, sí, damos un servicio, pero sí, sí nos ha tocado la mayoría. ¿Cuánto les cuesta poder, más bien, movilizar una ambulancia para atender un servicio de emergencia? ¿Cuál es la tarifa estándar, más o menos, en cuestión de gastos, en cuestión de erogaciones, dar un servicio con ambulancia y personal paramédico? Híjole, pues, más que nada, la ambulancia que tenemos ahorita es de ocho cilindros, entonces, pues, échale cuenta, ¿no? La gasolina, cómo está, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos una persona accidentada en el centro o por ahí, y nosotros estábamos ubicados acá en América Sur, entonces, más o menos calcula la distancia y, pues, sí, es algo muy costoso, ¿no? Al principio, cuando te dan la llamada de urgencia o de emergencia, pues, tú lo inmediato que dices es, me busco mi cartera y ahí está para la gasolina, compañero, sale, hay un servicio y vámonos, ¿no? Sin pensarlo, nosotros aportamos. Después, llegas a la conclusión, cargaba yo 100 pesos, 150, ¿y dónde está? Ah, se fueron a la gasolina. ¿Tú cuánto cargabas, compañero? No, pues, 100 pesos. ¿Y cuántos servicios cubrimos? No, uno apenas, ¿no? Por la gasolina, más que nada. Eso es en cuanto a cuestión de pura gasolina, nada más, échale cuenta, gas, apósitos, oxígeno, en fin, otras cosas, ¿no? Yo los he visto incluso ir corriendo hacia el lugar donde hay algún accidente cuando están a cinco o seis cuadras del lugar. Van, o sea, no les importa, y llegan corriendo y dan el apoyo a quien lo necesita. Pues, más que nada, es el corazón de este servicio, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros. Y, pues, sí, muchas veces nuestra unidad, como luego van a ver que nada más estamos en un crucero, recaudando fondos, ya que estamos esperando nuestra ambulancia. Muchas veces sale un servicio y ya se va, entonces ya regresa. Pero en sí, como tenemos ahora sí el conocimiento de dar primeros auxilios, en ese caso, ya que nuestra unidad no está ahí, pero podemos estabilizar, podemos hacer un, nosotros llamamos, en lo que es el área de prehospitalario, algo que se llama triage, para saber cuántos lesionados hay. Y, por ejemplo, si nosotros estamos cerca del lugar, vemos que fueron dos, dos o tres o cuatro vehículos involucrados y vemos la gravedad del accidente, podemos nosotros mismos también llamar a, qué sé yo, bomberos, a Cruz Roja, para que nos apoyen, más que nada, para que lleguen ahí, cuántas unidades también. Y sí, es todo eso. Por supuesto, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos para continuar con esta plática, sobre todo con las experiencias que tú adquiriste ahora que partiste al Estado de Guerrero para trabajar junto con los topos México en el auxilio a quienes resultaron afectados por estas lluvias tan intensas de hace algunos meses ahí en el Estado de Guerrero. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos de inmediato, pero le hacemos la invitación a usted, auditorio, para que nos llame, para que participe y, por qué no, para que nos proponga algunos temas. El teléfono en el estudio, 205-6300. Ya regresamos. ¡Gracias!